hola qué tal cómo están queridos hermanos queridas hermanas de todo el mundo les habla su amigo y hermano guido con la finalidad de invitarles para que puedan descargar las citas bíblicas que son abstraídas de la biblia el link está en la descripción de este vídeo ustedes lo pegan en el google y van a saltar la publicidad de 5 segundos y automáticamente van a descargar ahora de la misma manera si ustedes quieren descargar música de alta calidad música de alta calidad álbumes completos o también puede ser singles de artistas cristianos visiten visiten nuestra página web www.carlogido.net también lo voy a dejar mi página web en la descripción de este vídeo y de esa manera van a salir bendecidos con todo el material cristiano suscríbase también a este canal y a todos los hermanos que necesitan buscando material comparten esto este vídeo con cada uno de ellos dios los bendiga hasta la próxima